Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio de módulo cronométrico ya, aquí tengo una grava donde hay también de uno hasta cuatro y en el plato tengo 600 660.4 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 760.4 760.4 760.4 Bien, vamos a calcular 760.4 760.4 760.4 760.4 5.420.5 5.423.2 5.423.2 5.423.2 5.423.2 coma dos gramos. ¿Ya? Sí, me sale el mismo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a hacer los cálculos. Bien. El porcentaje aquí sería esto dividido entre esto sería cero. Seiscientos noventa y uno dividido entre cinco mil cuatrocientos veintitrés punto dos por cien. ¿Cuánto da? Doce coma setenta y cinco. A ver, verifiquen. Vayan siguiendo, por favor, no se queden. Doce coma setenta y cinco, sí, redondean. Bien. Acá sería veintiséis coma treinta y cinco, veinte punto ochenta y cuatro, veintiuno coma veintinueve, seis coma cincuenta y nueve y doce coma dieciocho. Si sumamos esto tendría que dar cien por ciento, ¿No? Pero no, no nos interesa mucho verificar ese asunto, ¿No? Por ahora. El detenido acumulado acá es cero, cero más doce setenta y cinco sería doce setenta y cinco, doce setenta y cinco más veintiséis sería treinta y nueve diez, treinta y nueve diez más veinte sería cincuenta y nueve noventa y cuatro. Acá sería ochenta y uno coma veintitrés, ochenta y siete coma ochenta y dos, y esto sería cien. El plato no me interesa, ¿No? Pero sí me interesa los tamices estándar, ¿Ya? En este caso, los tamices autorizados para hacer este ensayo son los tamices de tres, de uno, un medio, de tres cuartos, de tres octavos, está el tamiz número cuatro, está el tamiz número ocho, bueno, en realidad hasta el cuatro, ¿No? Porque jóvenes, la arena, la grava, su tamaño es desde tres pulgadas hasta cuatro setenta y cinco, ¿No? Ese es su tamaño. Entonces, vamos a ir con esto. No hay nada de tres pulgadas. Este este de acá no sirve, tres cuartos está, tres octavos está, este y media no sirve, después está un cuarto no, y finalmente está el tamiz cuatro. Y este no, ¿No ven? Bien. Entonces, vamos a sacar la forma. El módulo de finura va a ser para cien, para tres cuartos, como no hay, le vamos a poner cien. Uno, un medio, no tengo. Entonces, cien. Después viene una pulgada, ¿No? Tres cuartos. Tengo ahí doce setenta y cinco. Más. Viene después de tres octavos. De media, ¿No? Tres octavos, cincuenta y nueve, noventa y cuatro. Y al final es tamiz número cuatro de ochenta y siete punto ochenta y dos. Todo esto lo divido entre cien. ¿Sí? ¿Cuánto sale? Tres punto sesenta y uno, ¿Y qué me sale a mí? Tres punto sesenta y uno. Hoy ha salido bajo, ¿No? A ver, ¿Qué ha pasado? Cuatro, dime. Tenía una duda, ¿Desde qué tamiz agarro, digamos, en el proceso? Ya, aquí, aquí está mal algo, ¿Ya? Yo me estoy equivocando, es cuatro. Eso vamos a corregir ahorita, ¿Ya? Esto va a ser definitivo. Dieciséis. Después viene el número treinta. Después viene el número cincuenta. Y después viene el número cien. ¿Ya? Ahorita vamos a arreglar eso, Takechi. ¿Ya? Mira. Este hemos agarrado, ¿Ya? Este tres. Después este que no había. ¿Ya? Después este ha entrado. Este ha entrado. Este ha entrado, ha entrado, ha entrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. El de ocho no tenemos. Dieciséis, treinta, ni treinta y dos. Entonces. Tengo de tres pulgadas. Ah, ya, ya. Estamos bien. Para el agregado grueso, tomamos de tres pulgadas hasta cuatro punto setenta y cinco. Para el grueso, ¿No? Y para el agregado fino. Tomamos de este cuatro pulgadas hasta acá. ¿Sí? Incluso en el agregado grueso, en el texto está de seis pulgadas. ¿Cuántos milímetros serían seis pulgadas? ¿Cuántos milímetros de seis pulgadas? A ver, ¿Cuántos milímetros? Seis por veinticinco punto cuatro. ¿Han calculado? Seis por veinticinco punto cuatro. En el texto está de este seis pulgadas.